Hola a todos y bienvenidos al canal del reciclaje, yo soy Vicky y en esta ocasión les quiero mostrar como hice este marco de fotos reciclando teclados ya sea de ordenadores, computadoras o máquinas de escribir eléctricas que podemos aprovechar para hacer algo como esto. Podría ser un bonito detalle para alguien que trabaja con ordenadores o computadoras, les invito a que se queden a ver este video conmigo, lo compartan y si aún no lo han hecho pueden suscribirse al canal para no perderse ningún video de reciclaje. Vamos a comenzar, bueno vamos a comenzar preparando las teclas, para eso vamos a tomar una pinza y apretamos el soporte que tiene la tecla por el cual estaba unido al teclado, lo presionamos, luego del otro lado y así seguimos hasta que el centro se afloje y se suelte. En unas teclas es más fácil y en otras más complicado. Ahora giramos y ya tenemos el centro fuera. Así vamos a preparar todas las teclas que necesitamos. Bueno, vamos a preparar todas las teclas que necesitamos. En este caso me parece que tengo 88 teclas porque voy a hacer un marco de 11 teclas de ancho por 8 teclas de alto. Esto es muy sencillo y una vez que tenemos preparadas todas las teclas vamos a tomar una caja de cereales y he cortado un trozo. Este trozo todavía no tiene medida ya que voy a pegar las teclas y el sobrante lo cortaré. Esto lo hago porque las teclas que tengan ustedes y las mías no son del mismo tamaño, así que no les puedo dar una medida. Entonces vamos a comenzar a pegar las teclas una junto a la otra y nos vamos a regir por este borde. Este borde está recto y este también. Así que guiándonos por este borde vamos a ir pegando las teclas. En este caso yo voy a utilizar pegamento de silicona, pero pueden utilizar el pegamento que ustedes quieran. También pueden utilizar las teclas indiferentemente, es decir, sin formar ninguna palabra, ya que aquí tenemos palabras, números, letras y símbolos. O podemos ir añadiendo palabras. Así que vamos a comenzar a pegar. Como les digo nos vamos a guiar por el borde que tenemos igualado del cartón. Vamos a hacer dos filas. Una vez que ya hemos pegado todas las teclas que teníamos, vamos a recortar el sobrante. Para el exterior voy a usar una tijera. Ahora quitamos el interior. Esto lo vamos a hacer con un cúter. Y vamos poco a poco quitando todo el interior. Y listo, ya tenemos retirado también el interior. Una vez que ya lo tenemos así, vamos a tomar la medida de todo el marco. En este caso tengo 20 centímetros por 14 centímetros y medio. Entonces vamos a recortar otro trozo de cartón con estas medidas. Este lo pegaremos aquí detrás para colocar la foto. También vamos a recortar un trozo de cartón, en este caso he tomado un cartón más fuerte, cartón piedra o cartón pluma, en forma de corbatita. Si ustedes han visto proyectos anteriores míos, saben que lo recorto así para hacer el soporte. Entonces, vamos a pegar la parte posterior y lo pegaremos en tres de los cuatro lados que tiene el barco. Así que vamos a poner pegamento. Bien, ya lo hemos pegado. Hemos dejado la parte superior abierta para poder introducir la imagen. Y ahora vamos a pegar el soporte. Entonces, lo vamos a pegar aquí. Lo alineamos con el lateral y la parte de abajo. Y es en esta zona donde lo vamos a pegar. Este trocito lo pueden pintar, lo pueden forrar o lo que ustedes quieran. En este caso yo lo voy a forrar. Así que ponemos pegamento. Suficiente pegamento. Lo alineamos. Y lo pegamos. Presionamos hasta que el pegamento se fije. Y ya nos queda de esta forma. Ya tenemos prácticamente preparado el marco de fotos. Simplemente para que no ocurra esto, que se nos abra demasiado el soporte, vamos a pegar un trozo de cinta. Primero lo pegamos al marco. Y luego pegamos al soporte. Antes de eso, obviamente, tenemos que medir qué distancia queremos que se nos abra. Y a esa distancia, cortar un centímetro adicional que vamos a pegar al soporte y pegarlo. Y listo, ya tenemos pegada la cinta. Entonces el soporte ya no se abre demasiado. Pues nada, ya tenemos aquí el marco. Vamos a buscar la imagen para colocarlo. Y ya la tenemos lista. Como pueden ver, queda un trabajo bastante simpático. Podría ser un bonito detalle para alguien que trabaje en una oficina o si trabajan con computadoras o ordenadores. Pues puede ser un detalle muy bonito. ¿Qué les parece? Espero que les haya gustado este video. Al final del video les dejo más tutoriales de reciclaje. Así que pueden clicar encima de la imagen y le llevará directamente al video. Pues esto es todo. Espero que les haya gustado. Espero que también lo hagan. Y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!